El sábado se cumplieron en Buga los diálogos vallecaucanos organizados por la Gobernación del Valle, con el propósito de priorizar en el plan de desarrollo las principales necesidades de la comunidad bugueña. Ese mismo ejercicio también se cumplió en el municipio de Huacarí. Los habitantes de la zona rural de Guadalajara de Buga han indicado que sus territorios tienen mucho potencial, no solo en el campo agrícola, también para el turismo. Sin embargo, sus comunidades tienen muchas necesidades que deben de ser suplidas por el Estado. Así quedó demostrado durante los diálogos vallecaucanos realizados en la Ciudad Señora, en donde los líderes comunales expusieron las necesidades que ellos consideran deben de ser priorizadas por la administración seccional y local. Uno de los llamados recurrentes fue el mejoramiento de vías terciarias. El primer llamado a la administración es el mejoramiento de la vía entre Buga, Derrumbado, Miravalle, que se encuentra en muy mal estado. Algo que tenemos muy pendiente y que es muy importante es la vía de acceso de San Juanón de Azoncito, que ha sido proyectos para pavimento y nunca se ha llevado a cabo. Y hace mucha falta porque en invierno se estuve mucho para salir de por allá o entrar. En este momento nosotros tenemos varias necesidades, pero solo nos centramos en pedirle a la doctora Cralaluz y al señor alcalde de la Ciudad de Buga, Julián Rojas, la pavimentación de 1.5 kilómetros, que lo hemos estado luchando por más de 20 años. Y creo, mediante Dios a la Virgen, que con este gobierno eso va a ser posible. Estamos pidiendo un arreglo de la vía desde la vereda La Habana hasta los límites con San Pedro, porque esa vía es una vía departamental que cubre tres municipios, lo que son Buga, San Pedro y Tuluá. Y en esa zona tenemos, aparte del turismo, hay mucho productor. Y las vías no están en un estado óptimo para poder sacar los productos. Salud, educación, acueductos y proyectos productivos también fueron el común denominador entre las solicitudes de las comunidades rurales. Nosotros trabajamos literalmente con las uñas, como decimos. Entonces estamos pidiendo a la señora gobernadora que nos apoye en las vías, pero que también nos apoye en fortalecer nuestras asociaciones de productores y de transformadores para mejorar nuestra calidad de vida. Necesitamos que nos construyan el polideportivo en Monterrey. Además de eso, el puesto de salud se encuentra en pésimas condiciones. O sea, definitivamente el puesto de salud no es para atender cristianos allá como se encuentra hoy por hoy. Entonces tenemos una planta que prácticamente son unos filtros que prácticamente no nos da los pasos necesarios para tener un agua bien potabilizada, sobre todo cuando llegue turbedad. La administración municipal, en cabeza del alcalde Julián Adolfo Rojas Monsalve, presentó las siguientes solicitudes a la gobernadora Clara Luis Roldán. Las vías terciarias, como lo escucharon acá, son prioritarias para la huja de la gente. La recuperación de la malla vial, que es lo que más nos aqueja a los bugueños, y lo más difícil de hacer porque no hay muchos recursos para cofinanciar las vías urbanas. Yo particularmente le solicité a la gobernadora que nos dé la mano en ese proyecto de restaurar las calles. A diario vemos las cajas de los bugueños, yo como bugueño lo he vivido. Y soy consciente que es la gran necesidad que todos queremos tener. Mejores calles, andenes incluyentes, el puente de la carrera primera, y por supuesto, una obra que es muy importante para el desarrollo del medio ambiente, como es la planta de tratamiento de aguas residuales, para que no sigamos contaminando las aguas de nuestros ríos, ni las aguas de nuestros humedales. La gobernadora del Valle Clara Luis Roldán se comprometió a priorizar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, a construir el puente vehicular de la carrera primera entre calles primera y primera sur, como regalo a la ciudad por los 450 años, y a incentivar el turismo. Aquí estaré el 4 de marzo, pero hoy, celebrando estos 450 años de bugueño, que obviamente lo haremos el 4 de marzo formalmente, pero nos complace mucho ver a la ciudad señora, convertida en toda una señora, 450 años, que han sido de una ciudad hermosa, de una ciudad que nos ha dado grandes satisfacciones, como ser la segunda ciudad más visitada de Colombia, que más turismo nos trae. Obvio que es nuestro negrito el señor de los milagros, pero vamos a trabajar mucho para que esos visitantes hagan turismo en el mismo bugueño, y en eso estamos trabajando. Algunas de las peticiones realizadas por los líderes comunales también serán incluidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!